¿Aún no tienes tu tarjeta VIP? Es completamente gratuita. ¿Quieres participar? Envíame una foto de alguna de las manualidades hechas por ti a tu estilo. ¿Enviar tu foto tiene premio? Entrarás en el Club VIP de pedacitos de estrellas. Podrás ver los vídeos nuevos una semana antes de publicarlos, así como sugerir el contenido de los vídeos en los próximos meses. Desde Facebook o Messenger enviar imagen con nombre y país. ¿Te lo vas a perder? Tu fotografía saldrá al final del siguiente vídeo con tu nombre y país. Y podrás formar parte activa compartiendo, comentando y decidiendo desde nuestro grupo de Facebook Club VIP Pedacitos de Estrellas. ¡Te esperamos!